En 1992 se reunió en un libro las investigaciones que hasta la fecha se tenían sobre el juego de pelota. Ahora, gracias a la UNAM, se presentan distintos documentos que dan más claridad sobre el papel que tenía esta práctica en las culturas antiguas. Este volumen, el juego de pelota mesoamericano, temas eternos, nuevas aproximaciones, reúne investigaciones importantes que se caracterizan por un gran número de matices. Se realzan los hallazgos arqueológicos y destacan las obras de arte prehispánico que se relacionan con la importancia del juego de pelota y su significado en casi todos los aspectos de la vida en Mesoamérica. El volumen despeja mitos que a lo largo de los años se han mantenido y que gracias a una investigación científica podremos tener más claridad al respecto. Tal es el caso del sacrificio humano que se realizaba. A Nick Daniels propone que son los ganadores, cuando se ha leído en numerosas inscripciones que son los perdedores a los que se sacrificaban. Puede ser que haya sido en distintas épocas de una manera diferente. Y aún hay otro tema que es bien interesante que también lo tocan algunos autores, Bárbara Fash y William Fash. Los investigadores reunidos en este volumen, entre los que figuran Jesús Galindo, Ponciano Ortiz, Alfredo Delgado, María del Calmen Rodríguez, Eduardo Matos Moctezuma y Sergio Gómez, describen no sólo cómo se jugaba, sino las diferentes modalidades que aún hoy existen del juego de pelota. Para Noticias 22, Jorge Barrios, Arturo Cervantes, Alberto Aranda, enviados especiales.